Maritano le puede dar un pulido, agua, este pozo es para nosotros los maritano, usted no puede tomar esta agua, y Jesús le insiste, préstame esa, podemos llamarlo ahora un baño, préstamelo. Llevo agua de mar y se han movado, y las maritano le quedan diciendo, no, un pulido, un pulido, un pulido, no puede beber, no, Jesús le insiste, si yo supiera, quien te pide de esta agua, era la pregunta de quien es usted, y la pregunta es que yo soy Dios, sino que él decía yo, si tú supieras quien soy yo, él le dice, pues bueno, debe de beber, y le dice a Jesús, si tú bebes de esta agua que es mi fuente, no tendrás que volver al pozo, porque no volverás a traerse él. Es decir, el que conozca mi vida, el que veo mis experiencias, no volverá a traerse él. Ya las maritanas le dicen, Señor, dame de esta agua. Y el que veo mis experiencias, no volverá a traerse él. Tienes tres días, y esa morirá, esa morirá, esa morirá, esa morirá, que se hacía. es la comunidad donde primero llaman a los que creen en Jesús cristianos que sucede cuando uno encuentra la fuente viva quiere que otros la encuentren también porque yo no me puedo quedar con la idea el que conoce el que venga de ese mal esa es la misión de la iglesia la misión de la iglesia como dijo Pablo en su conversión no descansó hasta su muerte de ir por todas las regiones hablando de un tal Jesús de la Sáenz que bueno que nosotros cambiamos el disco y no sigamos buscando a Dios por un milagro sino porque es la vida mía, mi vida, mi propia vida Él es mi todo, convenzámonos de eso yo sin Él no soy nada, yo sin Él estoy perdido con Él todo lo puedo, con Él todo lo amo pero tristemente no lo hemos entendido todavía pero solamente se dedican a decir no creo en Dios y viene la primera afirmación Dios no existe porque habla de Dios si Dios no existe si Dios no existe no debería tenerlo en Dios el separado de nuestra iglesia sería un gran santo un hombre lleno de Dios pero la soberbia el querer complacer a Enrique VIII él se deja engañar y como Enrique se había separado se había divorciado y como católico no se podía volver a casar Martín inicia una nueva corriente dentro de nuestra iglesia lo que hoy se llaman protestantes Martín inicia, al crear esto Enrique se puede volver a casar que sucede de ahí en adelante la separación, la división esta iglesia es una nueva antes de Cristo que se iba a dividir están los musulmanes, los hinduistas, los judíos, etc. pero después de Cristo no había nada ni siquiera Cristo había cumplido a lo de Cristo Cristo no fue un hombre Cristo no fue un hombre Cristo no fue un hombre y Cristo cuando viene de comer a las iglesias pero ahora le viene de más a los juicios que le dijeron los volunteeristas la multiplicación de España y de los juicios y todos quedaron tan sacerdotes que le recogieron muchísimos hombres pero el motivo de ellos nos despedirían diciendo que cada quien podía ser lo que quería ser el seguir fiel en Jesucristo, el no querer cambiar lo que Jesús nos enseñó hay de quien ponga un punto de vida como más a esa palabra no se puede, no se puede y creo y entiendo que la única doctrina verdadera es la de Jesús en sus tres hábitos enseñados por eso nosotros tenemos que volver a la raíz no llegar al copo del árbol, sino reponer la savia del árbol yo siempre donde voy, hago una evaluación a los católicos y me encuentro que no sabemos ni los mandamientos, ni los sacramentos ni los mandamientos de la iglesia, ni los preceptos no serán sino el himno ángel de los que creemos ¿Cómo vive usted en el suelo? la respuesta es decir, estará el ruido del Sinaí estará las manos de Moisés ahí está la tabla, ahí están los diez mandamientos vamos a repasarnos primero primer problema ese mandamiento se extiende más amarás al Señor con toda tu mente, con todo tu corazón y con toda el alma y al prójimo como a ti mismo nos quedamos por matar no podemos quitar este resto ¿por qué te recado? porque no nos quedamos y por eso nos hundimos en la droga y el alcoholismo porque no te quieres valórate como hombre valórate como mujer tú vales mucho tú vales todo pero simplemente nos hemos dejado llevar nos hemos dejado bastar y no nos hemos detenido a pensar el valor que tú tienes como persona tú vales todo tenlo presente ahora que tú no quieres estar con Dios estás obligado a quererlo pero tampoco estás obligado a ser obligado un segundo ahora no ocuparás ni por el cielo ni por la tierra en el nombre santo de Dios el ser que le molía él se sentó se honrió y vio que todo estaba bien la ser que le molía que nosotros viene siendo el domingo no es nada el domingo es cuáles tampoco las otras trabajadoras ni por la noche ni por la noche ni por la noche es un consuelo por ahí no me traen una huella para quedarme en la cama porque es la temprana porque yo no he visto que se abra la pantalla y el sacerdote nos dé en la columna ustedes saben eso así sea para ir a echar muchísimo y mirar quién entró y cómo entró cómo son los tacones de qué color es el vestido cómo lleva el pelo mirar mira que te mirar mira que te mirar o el otro mirar o el otro mirar nada de que te mirar No matarás, este matamiento es universal, en ningún rincón o aldea del mundo es ilícito no matar, es no matar, a una indiferencia, a una criatura inofensiva, indiferencia, que no puede defenderse, pero tú eres tan mujer, y eres tan hombre, que eres el peor de los crímenes que yo entiendo, pero que Dios perdoa, como se llama esto, bajo las tablas de la casa. Ese es el crimen. Y para mí, el peor de los crímenes es ese. Pero esa periodiosis y su misericordia es que en todo lugar no. ¿Pero qué nos pasa que nosotros no alcanzamos este crimen? Ese no lo sabemos ninguno. La catequista se ponía coloradita, coloradita, porque ella no sabía decir lo que significa, y que era fácil de entender, no cometeramos ningunos. Ella no sabía explicarlo. Pero hoy yo sí les he explicado. Honremos nuestro cuerpo, respetemos nuestro cuerpo. El SIDA está disparado. El medias de hoy es algo tan no común, pero sí no se puede considerar como una pandemia. Quiero decir, ¿cómo el meñeoso y el ladrón son ofrezoras de energía? Pero el desastre de Colombia fuera de la matar es robarse. Para mí, la falta más llave. Robar a la salud y a los la falta más llave. No levantar falsos testimonios ni mentir. Ustedes son chismosos. Ustedes son chismosos. Miren que han cambiado las cosas. Hoy son más chismosos los hombres que las mujeres. No desearán las mujeres. No desearán los hombres. Ni el morido de la otra. Porque, feliz es la mujer, el Señor solamente dijo que no desearán los hombres del prójimo. Pero es igual que no desearás el morido de la otra. Por el mal testimonio, oigan los de la autística, muchos querían hablar, chismosos, escuchen, ¿ustedes también es? Entonces, unos esposos santos invitan a otros jóvenes a sanitarse por el patrimonio. Oigan lo que es posible, será imposible, luego respetemos el más mejor, acá no es posible, acá no es posible, acá no es posible, ser leales. Si en un orden de la memoria me vuelvo a presentar tres meses, así que necesitan mil tres servidores, el perdón en los esposos es un deber. Hay que denudar el valor del sacramento del patrimonio. Recuerden que los esposos empiezan a ser novios en el matrimonio, no novios en el matrimonio para ser esposos después, al revés. Y el decimo, no ser envidiosos, eso es otra lengua social, envidiar lo que otro tiene, y no al lugar que Dios te lo regaló. Yo rezo para que al vecino se le da a la colegio. Es el día, hay que cambiar de año. Es el concepto de envidiar porque al otro le dio los padres de año, y a mí me dio signo pérdidas, ¿qué falló en tu trabajo? No es que padeciste a mí me hicieran purgaría, y sacamos esas excusas tontas. La puerta, viene una pandemia, y yo les expliqué, pero el señor, que sea una pandemia no tan destructiva, y así fue. Hubiesen muerto casi la verdad de la población, si la señora con los chulieses se la fue. Pero entonces, el que dedicamos este problema, de incendiar la tierra, de quemar lo poquito que tenemos, es el humandamiento, que dice que al círculo de la iglesia, cuidar la ecología, cuidar la tierra, cuidar el agua, cuidar.